Yo soy el Fimo, ¿cómo se le está pasando la gente en el chopo? ¡A huevo! Esto está bien apagado y si no gritan no empezamos este desmadre Quiero un pinche grito de este lado ¡A huevo! A ver los que están aquí enfrente ¡A huevo! Y se nota el desmadre y los que están de este lado, ¿qué? ¡A huevo! Entonces así empezamos banda, si puedes subirme un poquito más el micrófono por favor Y la primera pista, súbele y después de... Ya le murió Una mano en el aire, interferencia al rap, debo cambio de mi vida Donde cada palabra que suelto, cerebro de suicida Donde estés en mis sentimientos y demuestro la verdad Para que sepas que lo que tengo es que no elimina la falsedad Pues a mí no me domina, no me da ni el dinero Yo prefiero ser sincero contra un decir lo que siento Pero que lo que me puedo decir, yo sé muy dinero Puedo jugar con las gentes y de su cerebro Se entro y no me detengo, siento que llevo el rap por dentro Yo lo siento, sincero, pero a veces siento que por tanto falso el rap está muriendo Y es cierto, que no soy el mejor, pero echo lo que muchos no puedo tener convicción Y yo sé, que no soy un sensei, pero poco a poco estoy logrando mi gran ilusión Y no sé qué debe de ser lo que me mate No sé si me quedé en mi época de infante Hoy últimamente pienso en una fantasía Que está cerrada por el resto de mi vida Sin familia, sin amigas, sin copas y sin nada Estoy echando una libreta, las penas atoradas expresan a mi libreta Todos esos tramas, me meten al máximo las notas y las botas Yo también pide plauta, tengo un beat conciencia Lo que me pide, no me causa controversia Pues yo sé lo que quiero de ella Yo te digo, quisiera ser la gran estrella Tan solo llega mi grano de arena Y algún día la gente sepa lo que pico era Es la era, es la nueva era, ya se levante Que hagan las cosas serias y dejen de ser freestylers Es la danza freestyle, hice una regla Hablan de lo que vi en mi calle y en otras personas Como todos me hablaban y me saludaban Ahora dicen que me quieren y hablan a mis espaldas Yo saco por respeto, todos se sienten mal a ser A todos quieren clicas y ser el más alto A tocar el micro, yo soy de otra persona Dimo en mi zona, chico a la banda que no toque A su corrimos sobre mix y palabras sonoras Ahora soy yo, toca el tema, rap, el ser y no lo hace Por moda, que se jodan todos estos puntos que critican Carita negro, lo cual quise en su rima Desanima, abro mi corazón y me estoy lo que siento Hasta la mano, que es con mi amistad y mi respeto Siento que tango me tachas por mi apariencia Pesame como persona y grota mi vestimenta Gia, como se la están pasando en el choque Ya salió esa, si a veces te gusta apoyarme Con una mano en el aire de arriba a abajo Va para los pasos Dime, cuando se va a pasar Gia, dime, cuando vas a criticar Todo se vive Si ha valido la pena y de nuevo Si no trata de problemas ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me mandona? Dime cuántas decepciones llevas hasta ahora ¿Cuánto tiempo has dedicado sin botar más horas? Sientes el que canta, solo haces por moda Yo no te entiendo, esa actitud de superestrella A mí me eres humilde, abajo de la persona Entonces yo me entiendo, bueno, un vídeo donde quedas Si es en el escenario o abajo se transforma Él no te quedó, en un cajón con llave O por pisar en una tarima ya se siente grande No, perdona, si no funciona esto Me dijo gritadas dos caras en un evento Lo siento, pero es la verdad Deligra la cultura junto a desaparcelar Regue por tener un patrocinio que hace un superior Ellas se vieron hasta la banda diciendo que son mediocres No recuerdan sus comienzos, sus primeros pasos Ahorita se está viendo que todo empieza desde abajo Formando, conocimientos y virtudes Y pidiéndole a la gente que por sus sueños luche Dime, cuánto tiempo ha pasado Dime, cuánto has sacrificado A por, a por, a por, dime Si ha valido la pena Dime, si no ha dado problemas Coniendo como la forma ha cambiado a la gente Es más importante ser buena persona Entonces todos los comentarios ellos ya sienten Es de los más cabrones en todas las zonas Pero no reaccionan, son acciones que deberían cambiarse La merece tan gorda, se le forna Con más rapidez y ya no hay chance De pensar y modificar lo que uno hace Acercarte un poco más a lo todo deseado Dime, cuánto tiempo serás olvidado Con el esfuerzo logrado, quedarás sellado En un lugar sagrado, que no has visitado ¿De dónde has quedado? En solito recuerdo, donde pasas serán cortos Y no prendías vuelo y luego el vuelo Se volvió más fuerte, quieres ser mejor Sin importar la gente Algo diferente de donde te has nacido Si te vas rego, ser triste, ¿y de qué te has servido? Creo que de nada, solo para una cosa No olvidar que esta cultura es muy hermosa Dime, cuánto tiempo ha pasado Dime, cuánto ha sacrificado Dime, si ha valido la pena Dime, si no te ha dado problema Y es que en esta cultura que es Hip Hop anda Hay que tener siempre presente El respeto y la unión Porque nadie es mejor que nadie Todos somos Hip Hop Y por nosotros vuela el pueblo Así que todos unas manos arriba Este disco es el que estoy presentando Es Interferencia Rap Y en donde griten más se los regalo ¿Cómo están gritando los de este lado? ¿Cómo están gritando los del frente? Ay, güey Oye, eso me gustó ¡Otra vez! ¿Cómo están gritando los de mi izquierda? No, pues se lo llevaron de frente Así que lo voy a aventar para atrás Y a que le llegue Güey, bueno ¿Quién se lo quedó? Él se lo la echaba Oye, ¿puedes bajarle el eco, por favor? Eh, pues, la dos Porque ya echa la otra Pero antes de empezar Ya está bien chiquito el cable Aquí le gusta el reggae style La cima no pudo estar mi carnalito El rol rebelde Es una rola con él Él se llama Se llama Se llama Yo Bien, bien Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ah, ah Hace eco Eco Ahí, güey Bueno ¿A quién le gusta el reggae? Y también me encanta el reggae Y soy fanático del reggae Y esta canción es para la banda Que en vez de juntar nuestra cultura Se avientan mierda entre ellos Y esta rola se llama Unión Así que échame esa dos Por favor Si gustan acercarse Los que están hasta allá atrás Los que van pasando En el corredor del diapis Pueden acercarse Si gustan bailar con su Con tu pareja Alzar las manos Esto es música Vamos a disfrutarla Si tienes letras Y tienes talento ¿Por qué te empeñas en pelear y en hablar mal de los demás? Soy tiempo de mente, respeta el micrófono Cierra voz, tienes un don, ¿por qué no hay que cambiar? No pasa bien, también, nadie conoce, respeto, entiendo Y fue a decir lo que yo siento que estereotipos y detentos no son de la vida Y lastima que la gente no tenga humildad a la sobrenad y diga que joder a los demás Pero yo no sé por qué esto ya cambió, antes cortas eres que sacía el hip hopora Por detener a los que tienen corazón, la cultura se acaba poco a poco, ya no hay unión Y yo solo observo y me doy cuenta que no, que ya nadie se respeta Mejor ya no tires mierda y mejor piensa que la fuma se acaba Y solito te atuérdate la puerta, de cerca nadie se escapa Y es que no sé lo que sea, cuando abren los ojos ya es tarde para darse cuenta Que todo se fue por creer, que diferente papel, solo lo es, pero se fue, todo es lo que no querías perder Y ves que las cosas son diferentes, se sienten lo mismo cuando te dan a espaldar La gente siente el peso de la vida, date cuenta de tus errores Aparte no vuelo, lo malo mejor y mejora tus valores Una mano del aire y toda la gente que está en el evento Vamos a pasar al funk Arriba o abajo Las cosas malas se pasan de lado con tanto chabaco que disque firma, contato disquera Rona, sabientes y aceptados, tantos tontos son los que no riman Que se sienten malotes por meterse gripa Ay, debo decirles bye En este tracón de rimas tan explosivas como dinamita Que de el ambiente colírica, potente, seguro que te lo pone igual No así se entiende la llama, ya mañana será otro día más Ahora goza, aprende, brinca y disfruta de este rap Hay más momentos para lamentar y perdonar Discutar el presente y dejar todo atrás de hoy en adelante Hay que echarle ganas en buenas y malas Aprender más mañas, cuantas cosas de la vida son las que nos detienen Pero eso no implica que hay que agachar la frente Siento sincero, no hay ningún, pero si digo lo que siento Otro momento digo la neta de lo que es mi corazón siente Se acaba esa rola, gente, espero les haya gustado Para la siguiente, quiero hacerle una pregunta ¿Quién viene con pareja? ¿A poco todos vienen de a soltero? Oye, eso está bien raro, bueno Si vienen con pareja o tienen pareja Yo les voy a contar el lado culero del amor Esta rola, no, la tres por favor Se llama Lástima Y pues cuenta una historia en específico Espero van a apoyarte Escuchando No alzando las manos Cuando yo te amaba Tú nunca lo hacías Me decías que no amabas Sin ninguna hipocresía Yo te creía Te di lo que pude ofrecerte Nunca esperé amarte tanto Mi corazón no te merece Si es así Quiero que me lo digas Ya no lastimes mi alma Y no arranques mi vida Si tú no me quieres Hay millones que sí Pero la verdad no entiendo Porque me aferro a ti Será porque me conquistaste Muy diferente Me enamoraste Y me fallaste De repente ¿Quién te entiende? ¿Me amas o no? Si tu respuesta es no Dame la razón Porque no me entiendo Los motivos de tu decisión Te ayude de tantas maneras Si rompes mi corazón Si te olvidas fracasos Y que vieras hacia enfrente Me estás tú me aplastabas Y dolía más que la bardiente Me estás ganante Era misión suicida Tú para el volcán La lava y yo la basura De tu vida La vas a cagar Si te alejas de este hombre Te gusta que te lastimen Tu corazón lo empe Lo siento Yo no soy de esa manera Yo soy un pobre gato Y tú buscas una parcera En esta jungla Tú eres el león Que tiene hambre Y yo laguna de agua roja Lágrimas con sangre Lágrimas con sangre Y ahora No diré Si no Pero bueno Cuando traten de ayudarte Tú siempre te alejas Yo quiero conquistarte Y tú nunca me dejas Parece Que ya no te importarás O muy fuerte para ti Dinero es lo que me falta No sé qué hacer A mis propuestas son indignas Parece que lastimar Mi corazón te fascina Lastima Que yo te amo con mi ser Fiel a tu vida Por siempre le seré Pero dame un motivo Para no matarme A tu rechazo Sin despecho Ya no puedo aguantarme Soportar verte pasar E ignorarme A cada paso Alejandro de mi corazón Lo arrastraste Ya entendiste lo que causaste O te lo explico De otra manera Me ilusionaste Ya entendiste Que este problema Que tu vida Para mi corazón Es un episema Yo solo quiero Amarte sin esquemas Y decir que te amo Bajo la luna llena ¿Quién diría Que tu vida Me alejaría Me alegría Tú decías que me querías Mamarías Que tontería Yo te creía Mientras tú El corazón me romperías El corazón me romperías Más No puedo aguantarme Tú no entiendes Que el corazón Me robaste Me causaste Muchas heridas Heridas más profundas Que caídas En mi vida Más Más No puedo aguantarme Tú no entiendes Que el corazón Me robaste Me causaste Muchas heridas Heridas más profundas Que caídas En mi vida Pasión es pasado Recuerdos encontrados Lágrimas en todo Porque nunca has apreciado Me inventado Dejar de lado Todo lo que pasamos Estando frustrado Buscando lo que no ha acariciado Amando Pensando Gritando Lo que vivimos He soñado Y llorado Desde que nos conocimos Insistimos En que debemos De ser solo amigos Yo quiero algo más contigo Y por eso aquí te digo Que más No puedo aguantarme Tú no entiendes Que el corazón Me robaste Me causaste Muchas heridas Heridas más profundas Que caídas En mi vida Más No puedo aguantarme Tú no entiendes Que el corazón Me robaste Me causaste Muchas heridas Heridas más profundas Que caídas En mi vida Que caídas En mi vida Y ese es el lado Culero del amor Cuando tú das todo Te mandan directito Hasta Pero no diré nada No Siento yo Que con la siguiente Me despido No sé Ponme la 6 Pero Ponle pausa Antes de empezar Esta rola Quiero contarles Esta historia Ahorita que están muchos Así luego ya no me preguntan Pero bueno Esta rola Fue hecha Por algo Sumamente culero De mi parte Yo conocí a una chica Desde mis 7 años Y le hablaba muy bien Y ella cuando se enteró Que yo hacía rap Me dijo Haz una canción A mi papá Ahorita van a ver Qué le pasó A su papá Y yo bien culero Dije Luego vemos Y cuando regresé A visitar a esa chica Ya la Ya la habían matado Pues yo me quedé con eso Y le quise hacer su canción Es que ponle play Por favor Esta se llama Historia común Viene dentro de ese disco También 30 y 35 pesos Si gustan Un día Tanto tirado en el asfalto Su cuerpo ya estaba Y todas las personas Desde lejos lo observaban A lo lejos viene una ambulancia Pero ya está Pues el hombre del suelo Ha perdido mucha sangre Ya no reacciona Y la vale del corazón No lo deja despertar Y le quito la ilusión De llegar con su familia A decirle cuándo los ama Lamentarse por no despedirse Esa mañana Sin pensar Ella no regresaría Que dejaría a una viuda Y sin padre A su hija Ahora el velorio De su muerte Ya se acercaron Amigos y familiares Piden a gritos Quien vuelva Llegados ante el ataúd Mandando sus plegarias Pidiéndole a su dios Y esa piaden de su alma Se levanta su madre A decir unas palabras Una historia De lo que la vida De su hijo contaba Una breve historia A lo largo de su vida Todo lo que él deseaba Y los temas que reprimía Acabaron las palabras Y empezó el hecho Todos el tributo Dándole un minuto de silencio Acabado el minuto Todos se levantaron Uno por uno Fueron despidiendo a su hermano Entre lágrimas y gato Sacaron una guitarra Y en su honor cantaron La canción que le gustaba Esa que decía Yo sigo siendo el rey Todos la cantaban Mientras estaban de pie Y si tenían razón Él sí era el rey Con una corona de rosas Y en medio un clavel Y en medio un clavel Y quien se la sepa Que la carne Con su dinero Y sin dinero Pero aquí me hago siempre Lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo troma Mi reina Ni nadie que me comprenda Pero ¿qué? Pero sigo siendo el rey Dejan aventarme esta última banda Y ya me voy Para no molestarlos La siguiente rola se llama Vida Es lo que yo he vivido Tras el hip hop Con amigos Valedores Una chica Está aquí De varias cosas Cuéntame esta última La siete Si trae una siete ¿No? Esta se llama Vida Es lo que yo pasé Que espero nunca Les toque vivir a ustedes Dentro de este medio Así que una mano Al golpe del fin De arriba abajo Paso a paso Demostrando lo que siento Caídas fuertes Perdo el conocimiento Yo no entiendo Porque la vida es así La vida es un juego Y aprenderlo a vivir A jugar y no caer Ante las cosas más fuertes Dejar y desechar La crítica de la gente Aprender a caminar Antes de correr Y aprender a meter las manos Para después caer Creer que cada caída Tiene su recompensa Dejar de planear todo Y esperar que lo bueno venga Que nada te detenga Experiencia no te falta Palabras sinceras En letras quedan marcadas Una fragancia Domina tus emociones Al poco tiempo Las expresas en canciones Las opiniones de todo Se empiezan a llegar Unas te apoyan Otras te quieren tirar Unas van bien Otras van mal Algunas las tomas en cuenta Y otras te dan igual No sabes en realidad Que es lo que quieres cantar Si es lo que sientes Solo que la gente Quiere escuchar Controlar Eso no es juego de niños Todo en esta vida Te lleva a un sacrificio De uno depende Ir para adelante Y no agachan la pleta De los golpes más mortales No muestres debilidades Ante la gente En la que más confías Quiere derribarte Pues detenerte Lo único que busca Es omisión La mayor facultad De una persona Es la traición En depresión Nunca debes de caer Recuerda que cada golpe Bajo te hace crecer Aprender Que la humildad Es antes de todo Y si no lo haces Agarrando Te verás Comiendo en el otro Luego es obvio Que la fama En quien puedes confiar Aceptar Que todos cometemos errores Que nadie es perfecto No vivimos entre dioses No vivimos entre dioses No va pa' los amigos Claramente es importante Estar bien contigo mismo Cuenta en lágrimas Buscar abrigo O en un amigo Pero hay que despertar bien Los sentidos Porque ese abrigo Puede ser el más fingido Peleas, discusiones Por cosas irracionales Por cosas tan pequeñas Te las haces ver muy graves Hacer sin pensar Es no saber actuar Pensar y no hacer Es no actuar Y saber Que una palabra Puede marcar la diferencia Que para el dolor Un te quiero es anestesia Pero esta palabra Ya se ha vuelto una moda Ya no existe la humildad Solo el odio de pantoracio Regala su humildad Traiciona tu confianza Los amigos se cuentan Con una mano Y la distancia Entre los dedos Es una posición No por la antigüedad El orden del corazón El corazón y el cerebro Son mundos paralelos Cuando uno reacciona Así con el otro sientes Cuando buscamos amigos Y queremos tenerlos Tú no te dices bueno Y el otro nada es para siempre Así me despido gente Ahí traigo discos 35 pesos Formato original Garantizado Grabado Y todo por nosotros Esperamos contar con su apoyo Y sigan en este pinche evento Quiero un ruido antes de irme En serio chido banda Gracias 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 Gracias